Queridos amigos de mi pequeño armario, hoy os traigo este anillo, os voy a enseñar como se hace este anillo en este tutorial. Vamos con los materiales que vamos a necesitar para hacer este anillo, van a ser nuestras tenacillas, dos colores de rocalla, una será del 15 y otra del 11. Dos colores de cuenta superduo, un riboli de 14 milímetros, un color de delica del 11, una base de anillo de brass, que es este de aquí, aguja para Miyuki, hilo para Miyuki y nuestras tijerillas mágicas. Comenzamos con unos dos metros de hilo, tendríamos suficiente para hacer este anillo. Nos vamos al extremo, a la punta del hilo y hacemos un nudo doble. Una vez realizado el nudo, nuestro primer paso será encerrar el riboli. Para ello, vamos a enfilar, como es de 14 milímetros, enfilaremos 36 delicas. Una vez enfiladas todas, las llevamos al final del hilo. Pinchamos el hilo antes de llegar al nudo final y pasamos. Cortamos un poquito del rabito y ya tenemos las 36 haciendo un círculo. Ahora tenemos que hacer dos vueltas en peyote. Para hacer la vuelta en peyote, pues enfilo y saltándome una delica, paso por la siguiente. Enfilo de nuevo, me salto una y paso por la siguiente. Va quedando así. Enfilo, salto una y paso por la siguiente. En total se nos van a quedar 18 delicas en la vuelta. Hemos puesto 36, pues al ir saltando una de una a otra, se nos reduce a la mitad, que serían 18 delicas hasta terminar la vuelta. Seguimos colocando hasta terminar la última delica de esta vuelta, que sería la número 18 y tengo que subir de nivel. Para subir de nivel, paso por la que me correspondería ahora y por otra delica más, que es la primera delica que coloque en la vuelta. Atravesamos las dos y pasamos. Ya hemos terminado una vuelta y hemos subido de nivel. Se nos queda así como un anillo. Hacemos otra vuelta exactamente igual, colocando otra vez 18 en peyote. Ahora ya tenemos las delicas levantadas, ya nos podemos guiar bien. Y nada, colocamos 18 delicas otra vez hasta terminar la vuelta. Voy a enfilar mi última delica. Y paso por la correspondiente y por la de arriba, para subir nivel, como hemos hecho antes. Vale, ya con las delicas hemos terminado, ya las podéis guardar si queréis. Bien, ahora tenemos que hacer, por este lado y por el contrario, dos vueltas en rocallas del 15. Al principio del vídeo os dije que solo hacía falta un color de rocallas del 15. Lo que pasa es que como quiero poner esta arriba y son las que me quedan, creo que no me van a dar suficientes y por eso he cogido otro color. Podéis hacerlo como queráis. La vuelta de abajo no se va a ver, así que podéis usar una rocalla que no uséis mucho o un color que no os guste tanto. Y en la parte de arriba, pues la rocalla que queráis o ponedla del mismo color, tanto arriba como abajo. Enfilamos rocallas del 15. Y hacemos una vuelta, pues tenemos que hacer dos vueltas normales, como hemos hecho con las delicas. En peyote, de manera normal. Enfilamos y colocamos 18 rocallas. La última rocalla. Paso por la delica correspondiente y la rocalla, la primera que coloque en la vuelta. O sea, esta es la primera vuelta que he hecho en rocallas. Así que subimos nivel. Y volvemos a hacer otra vuelta más, que sería ya la última con esta rocalla. Ya la parte de abajo. Una vueltecita más. Colocamos otra vez de manera normal en peyote, como hemos estado haciendo hasta ahora, colocamos otras 18 rocallas del 15. Así, hasta completar la última rocalla. Y paso por la rocalla correspondiente y por la de arriba. Como si subiéramos nivel, pues igual. Y ya hemos terminado las vueltas con las rocallas. Las vueltas del lado de abajo. Nos queda así. Ahora le damos la vuelta. Colocamos el riboli. Y como veis, está ya casi perfecto. Así es como queda por abajo. Vamos subiendo. Tenemos que lograr subir a la parte de aquí. Pues nada, vamos subiendo por las delicas que correspondan. Siempre con cuidado de que no se vea el hilo. Respetando el orden. Y una vez que ya estemos en la parte de arriba, como ahora. Pues haremos dos vueltas más, como hemos hecho abajo. Pues dos vueltas más en peyote. Con rocalla del 15, la que queráis que se vea arriba. Yo ahora en vez de negra, pues voy a poner una que es como plateada. Y ya está. De manera normal, colocamos 18 rocallas otra vez. 18 rocallas por vuelta. Lo van a hacer dos vueltas. Seguimos así hasta terminar esta vuelta. En esta vuelta vamos a hacer una vuelta un poco diferente para poner una figurita, un borde que esté un poquito más bonito. Así que enfilamos rocalla, pasamos por la correspondiente de manera normal. Y ahora, atravesamos delica y la siguiente rocalla sin nada. Volvemos a enfilar rocalla. Pasamos por la siguiente rocalla. Y lo vamos a ir haciendo así. Pasamos por delica y rocalla sin nada. Enfilamos rocalla y colocamos. Nos va quedando pues una figurita así, como si fuera un poco estrellita o algo así. Así que, o lo podéis hacer entero, que os quedará así como este, o así como lo estoy haciendo yo, que os quedará un motivo diferente. Enfilamos la última rocalla. Y aquí tenemos que atravesar varias. Tenemos que atravesar la rocalla que nos correspondería, la delica que está al lado y dos más en diagonal, hacia el centro del anillo. Y pasamos. Vale, ahora estamos aquí en el centro. Estamos saliendo por esta que está individual. Como veis, hay dos parejas, individual dos parejas, individual. Pues en las dos parejas, aquí en el medio, colocaremos rocalla del once. Uno de los colores que queramos. Pues enfilamos rocalla. Y pasamos por la que está individual. De esta manera queda colocada en medio de la parejita. Enfilamos otra y lo mismo, pasamos por la que es individual. Esto como si fuera peyote, pues igual, saltando una. Vamos colocando estas rocallas, así de esta manera. Enfiro mi última rocalla, la paso por la delica correspondiente y por la rocalla que me encuentro. Y así termino de poner esta fila de rocallas y termino subiendo nivel. Esta vuelta es muy fácil, solo tenemos que ir colocando cuentas super dúo entre rocalla y rocalla. Así, hasta completar la vuelta. Enfiro última super dúo. Y paso por la rocalla y por la primera cuenta super dúo que puse. Así subo nivel. Me voy hacia el agujero de arriba de la cuenta super dúo. Y hago otra vuelta colocando super dúos. Esta vez entre super dúo y super dúo. Voy pasando por el agujero de arriba. Así de esta manera. Enfiro última cuenta super dúo y paso por la correspondiente y por el agujero de abajo de la primera que colocamos en la vuelta anterior. Ya he hecho dos vueltas en super dúo. Subimos al agujero de arriba de la super dúo por donde salimos. Y ahora haremos una vuelta más con el otro color. O bueno, lo podéis hacer del mismo color si queréis. Yo lo voy a terminar con blanco. Y nada, hacemos una vuelta más entera de super dúos. Enfilo mi última cuenta super dúo y atravieso la correspondiente y la siguiente. Para subir de nivel. Y así como un cuenco, ya lo estamos terminando. Nos vamos al agujero de arriba. Y ahora vamos a colocar. Cuenta super dúo y rocalla. Cuenta super dúo y rocalla. Así de esta manera. Cuenta super dúo y rocalla. Vamos haciendo esto hasta completar la vuelta entera. Enfilo última rocalla. Paso por la super dúo que me corresponde. Y por la siguiente, por el agujero de abajo. Ya hemos terminado esta vuelta. Ya como veis, pues esto ya está cerrándose. Y nos va quedando así. Veis que bonito. Ha quedado muy bonito. Para terminar. Vamos a enfilar. Bueno, vamos a subir primero al agujero de arriba de la cuenta super dúo. Y ahora, entre cuenta super dúo y cuenta super dúo, colocaremos dos rocallas a la vez. Así. Para ir cerrando lo más todavía. Entre super dúo y super dúo. Dos rocallas. Vamos tirando y ya se va a cerrar. Enfilo mis dos últimas rocallas. Paso por el agujero de arriba de la cuenta super dúo. Por dos rocallas y por la otra cuenta super dúo. Pasamos y ya hemos terminado lo que es la base del anillo. Paso por el anillo. Ya está así. Ya hemos acabado con este color de rocallas del once. Vamos a coger el otro. Bueno, una vez situados aquí. Vamos al agujero de arriba de la cuenta super dúo. Y al abajo de la que está arriba. Desfilamos doce rocallas. Y pasamos las doce rocallas. Al agujero de arriba. De la cuenta super dúo. De esta cuenta super dúo. Contamos, o sea, estamos saliendo por aquí. Pues así en diagonal. Me salto como una, dos y a la tercera diagonal. Meto la aguja por el agujero de arriba. Y ya se me queda así. Enfilo otras doce. Y ahora lo vamos a colocar así de esta manera. Tenéis que más o menos para guiaros. Nos va a quedar una, dos y tres super dúo. Pasamos por el agujero de abajo. De la que hace cuatro digamos. Ahora lo enseño otra vez. Veis, nos queda una, dos y tres aquí en medio. De lo que son los puentecitos. Ahora enfilamos doce de nuevo. Y lo mismo. Pero ahora al contrario. Aquí dejaremos una, dos y tres. Y pasamos por el agujero de arriba de la cuarta. Enfilamos otras doce. Y lo mismo. Contamos una, dos y tres. Y la cuarta por abajo. Nos va quedando así. Esto tenemos que hacerlo hasta completar la vuelta. Recordar. Ahora sería una, dos y tres. Y pasar por la cuarta, que sería esta de aquí. Y siempre doce. Así es. Enfilo las últimas doce delicas. Paso por la superduo correspondiente. Paso por la superduo correspondiente. Una, dos y tres. Y ahora enfilamos. Y ahora enfilamos. Cuatro. Rocallas. Y pasamos por la quinta. Rocalla. Ahora enfilaremos siete rocallas. Y pasamos por la superduo blanca esta de aquí. La que está en medio de la pareja morada. Enfilamos otra siete de nuevo. Y atravesamos por la quinta rocalla contando por abajo, por arriba. Y cuatro rocallas. Para terminar de subir. Y pasamos a la superduo, que está justo al lado. Y ya está. Esto es lo que tenemos que hacer hasta terminar la vuelta. Enfilamos cuatro, pasamos por la quinta. Cuando pasamos por la quinta, siete para abajo. Metemos por aquí. Luego otras siete. Atravesamos por la quinta, contando desde arriba abajo. Y cuatro a esta siguiente. Así hasta completar la vuelta. Una vez acabado, vamos a bajar a la fila de abajo. Para ello, atravesamos la rocalla azul. La superduo. La superduo de al lado. Bajamos por el agujero de la misma superduo hacia abajo. Y salimos por dos rocallas, por ejemplo. Cogemos la base de anillo. Tiene cuatro pestañitas. Ahí las podéis ver. Las levantáis con las tenacillas. O yo, por ejemplo, me he ayudado con las tijeras. Porque como son tan pequeñitas, a veces con las tijeras es mejor que con las tenacillas. Apartamos y nos quedamos con la base. Le damos la vuelta. O sea, la base tiene que ir así. Tiene el derecho y el revés, pues así al revés. Y nada, ya es cuestión de coser nuestro anillo por los agujeros de la base. Vamos pasando y vamos cosiendo. Lo podéis coser a vuestro gusto y darle tantas pasadas como queráis. No hace falta que sea por el mismo sitio por donde lo hago yo. Vosotros podéis, como os vaya quedando mejor. Y nada, cosemos toda la parte. Una vez hayamos pasado con el hilo tantas veces como creáis necesario, cortamos el sobrante y ya solo tenemos que acoplar la base. Y con ayuda de las tenacillas vamos apretando aquí los pinchitos estos para acoplarlo del todo. Si queréis, le podéis echar aquí alguna gota de pegamento por si queréis estar más seguras. Pero vamos, que con este sistema se agarra bastante bien. Pero bueno, para que el hilo se quede pegado y si queréis estar más segura ante posibles caídas, pues le echáis ahí pegamento y listo. Y lo pegáis, le echáis las pestañitas para abajo. Y nada, ya una vez terminado de ponerle las pestañitas para abajo, ya tenemos terminado nuestro anillo. Así que nada, como siempre digo, espero que os haya gustado y os haya servido este tutorial. Mi nombre es Inma, me podéis encontrar en www.mipequeñoarmario.com donde vendemos estas piezas, entre otras cositas, material también para hacer Miyuki. También os podéis encontrar en Instagram, en Facebook, en Twitter, tenemos un blog, tenemos de todo. En la foto del principio del tutorial, si le dais a pausa, ahí os vienen todas las direcciones donde nos podéis encontrar. Y nada más, si tenéis alguna duda, comentario o sugerencia, lo podéis dejar aquí abajo en los comentarios de YouTube. En cuanto pueda os lo contestaré. Y nada más, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!